Esto es muy bien otro video de Marco y AJ Y sus aventuras paranoicas pero bonitas Como ven, siempre cuando algo primero empieza mal termina bien Pero cuando algo empieza bien y termina mal Siempre terminamos así, pero hola fanática, ¿qué pasa? ¿Qué hay un mono allá? Hay dos ¿Hay dos? Vamos a ver Como vieron que en el otro capítulo me llamaron un mono Después me dijo mi compañero fanático de AJ y sus aventuras y marchitos Me dijeron, mira, hay un mono pero vamos a seguir Y si el mono, es demasiado bonito, ¿sí o no? Sí, me parece que sí, vamos a ver Vean, ahí está por ahí, por ahí está el mono Escúchenme, por favor Por ahí está el mono y tienen que tener mucho cuidado Estamos haciendo un sonido que lo va a hacer venir y está moviendo su cola, ¿ok? ¿Eso está? ¿Eso está? Listo, ya corte ¿ COMEws tomato, ya corte